¿Qué pasa con TVS? ¿Qué tanto viviste estos días de negociación con la gente, la expectativa, el interés del club, de los dirigentes, porque se cerraran lo más rápido posible? Sí, obviamente ansioso. Ahí estaban hablando durante este tracurrir del mes y antes del 25 pudimos decidir y hoy en día estoy muy contento y ojalá pueda hacerlo de la mejor forma. ¿Qué mensaje para los hinchas? No, que apoten al grupo, que realmente hay un grupo muy lindo y que vamos a trabajar para poder pelear cosas.